¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Simplemente decirles que mi presencia aquí tiene que ver con la demostración del compromiso de la provincia de Río Negro, del pueblo de la provincia de Río Negro, con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la formación de nuestros jóvenes. Decirles que nos enorgullecemos de lo que ustedes representan, de lo que ustedes han logrado, pero de lo que ustedes representan tantos chicos, tantas chicas, superando todos los días la pereza. O sea, qué raro, ¿no? Eso de decir, es raro superar la pereza. Tenemos que recordarnos todos los días todo lo que los demás han hecho por nosotros, nuestras familias, nuestros padres, los trabajadores y trabajadoras de este país, para que nosotros tengamos la oportunidad de superar la pereza y formarnos. Así que, felicitaciones por eso. El mercado laboral que tienen es el mundo. Gracias a esta formación, no se vayan, los necesitamos. Elijanos en beneficio del pueblo argentino, en beneficio de sus familias que seguro los quieren tener cerca. Felicitaciones al cuerpo docente, a todo el equipo, al cuerpo no docente, que hacen posible este resultado magnífico que nos enorgullece, que nos emociona y que nos recuerda nuestras buenas épocas de estudiante todos los días.